La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Creo que hemos conservado un compromiso firme con la institucionalidad, la protección de la democracia y el fomento de los derechos humanos porque consideramos a las instituciones como un mecanismo para permitir a las personas florecer Creo que como institución tenemos una convicción en la posibilidad de una sociedad más justa, igualitaria que brinde oportunidades a todos y a todas Creo que tenemos también una esperanza en que la dignidad de las personas y el respeto de su diversidad sea una prioridad para el Estado y para la sociedad civil En la actualidad, los principales retos que enfrenta el IDPUC tienen que ver primero con conectar y articular con las personas de a pie, de todos los sectores para comprender y concretar qué son los derechos para qué son útiles, cuál es la utilidad de los derechos humanos Un segundo reto tiene que ver con seguir fortaleciendo la conexión y la articulación del trabajo con las personas de las regiones particularmente lideresas y líderes de poblaciones indígenas, andinas y amazonicas Defender los derechos humanos, seguir trabajando por la dignidad de las personas es el centro o el núcleo de nuestro trabajo en el instituto A partir de eso hablamos de migraciones, hablamos de memoria, hablamos de procesos, de democracia Nosotros creemos que nuestro país merece una democracia sólida en la que se pueda pensar un Perú con justicia social, con igualdad, con libertad en la que todos y todas nos sintamos ciudadanos y ciudadanas y podamos gozar y ejercer nuestros derechos Sabemos que esta es una tarea difícil y por eso todos los días trabajamos para generar conocimiento, capacitar no solamente a funcionarios públicos sino también a otros actores clave en el proceso de desarrollo de nuestro país Siempre será un Zoom Epoch, siempre habrá algo que sea, tanto dentro de la universidad cuanto dentro del país Creo que todo el tiempo estamos pensando en ese sueño, que es esta dignificación de las personas, que haya dignidad para todas las personas en nuestra sociedad Nosotros somos un grupo de personas que compartimos una visión y es que creemos en un Perú más más inclusivo y respetuoso con los derechos de las personas Y sobre todo creo que el Epoch está compuesto por un equipo talentoso, comprometido y con mucha creatividad para hacer de este país un país mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!